Regresamos. Estás viendo el corazón de la fiera. Regresamos. Estás viendo el corazón de la fiera. Trabajar en todos los sentidos, hacer todo y con cada vez menos moleste. Obvio que se siente un poquito a veces en la mañana más que nada, pero después ya no moleste. Bueno, eso se va a ir disminuyendo hasta que ya se vaya definitivamente. No, en realidad tendría que ir con Gustavo allá en Aguascaliente. He hablado con él y vamos a ver cuando se da la oportunidad de ir y que también me vea con respecto a la terapia. Y acá también estamos con Alfred y eso y el Doc haciendo la terapia que corresponde con respecto al masaje más, que es donde se contractura y hay que aflojarlo, pero después todo muy bien, mucho mejor, evolucionando impecable. Y te digo, en el personal me siento cada vez más motivado porque me estoy sintiendo bien, que es lo más importante y de cara a lo que puede venir para la próxima temporada para mí. No, ni hablar, eso es fundamental. Yo primero, la verdad, Gustavo me ha ayudado mucho también a mí. Él siempre te aconseja, siempre te habla, siempre te recomienda. Y eso para un jugador es bueno, es bueno, muy bueno porque sentí el respaldo del entrenador y más aún también de la directiva. Para un jugador es muy bueno sentir ese respaldo, ese apoyo que en momentos difíciles es cuando más se necesita. Bueno, yo estoy muy agradecido, como siempre lo he dicho, a Gustavo y a la directiva por cómo se han portado con uno. Y bueno, uno como tal tiene que ser profesional y te digo, y prepararse para lo que viene. Porque yo estoy preparado y quiero prepararme para lo que viene porque tengo que tratar de ser el mejor. Prepararme para ser el mejor porque esa es la idea que yo tengo en mi cabeza. Sí, no, la gente la verdad, no hay palabras de agradecimiento porque siempre te ven o te escriben cómo andás, cómo estás, cómo va tu lesión, cómo van los papeles en la naturalización. Y la verdad que sí, la gente se preocupa. Y bueno, la verdad que lo que más queda es decir que vamos mucho mejor. Y nada, es que hay que esperar para el torneo que viene. Si dos quieres poder estar en el equipo y poder jugar oficialmente. Pero en realidad después es todo normal, todo con los compañeros impecables. Te digo, sumando lo que se pueda sumar desde adentro. Está apoyando en los momentos que hay que apoyar. Y nada, aprovechando el buen momento que tiene el equipo, disfrutándolo, apoyando. Y como te decía recién, motivarlos para que sigamos de esta manera. Sí, es lindo, sería vinculado al fútbol. Aparte es un reto, es importante. Pero obvio que eso es a largo plazo. Estaría bueno hacerlo, terminarlo y saber que lo tenés ahí, ¿no? Pero yo creo que es algo que me gustaría ser entrenador. Tratar de lo que uno ha aprendido de técnicos y como jugador, aplicarlo. Y bueno, esperemos que podamos terminar el curso, recién está arrancando esto. Y bueno, esperemos superarlo. No, la verdad, muy bien. Es lindo hacer sentir cómodo cuando uno viene, hacerlo sentir cómodo en casa. Porque no es fácil tampoco venirse a otro país si no conoce a nadie, ¿no? Y la idea es hacer sentirse lo más cómodo posible. Y la verdad que el poco tiempo que llevamos, nos llevamos muy bien. Y te digo, la idea es que él pueda contar con nosotros para lo que necesite. Y de igual manera nosotros, ¿no? Así que es bueno tener gente que te acople cuando vos llegás a un lado, que no conoces a nadie. Y bueno, nosotros lo que queremos es hacerlo sentir como uno más, como está en casa, ¿no? Y es lo que te digo, lo que lo hace sentir más cómodo también de la manera que nos trata el profe, ¿viste? El profe te hace sentir a gusto donde estés. Y creo que eso lo hace a él más llevadero. Y que también vaya aprendiendo lo que hace Gustavo. Eso es muy bueno, ¿no? Y aparte, Edwin también tiene mucha idea, la tiene muy clara en ese sentido. Y sabe la idea que también le gusta cómo trabaja Gustavo. La idea que tiene cómo juguemos, cómo ataquemos, cómo defendamos. Y bueno, eso habla muy bien porque date cuenta que recién este año arrancó. Y la verdad, ya es difícil el cambio de jugar al entrenador. Pero también uno como jugador tiene que respetarlo y hacer lo que él te diga. O sea, la verdad, se fijan todos. Cuando sabemos que no podemos hacer fútbol, a veces que no te ponen, porque en realidad tienen que poner los que juegan. Hacemos trabajos aparte para tratar también de mantenerse uno mismo y no perder mucho, ¿no? Obvio que después también va a ser fundamental. Yo creo que un poco más adelante vamos a tratar de, uno mismo, tratar de agarrar en lo físico, en el aire, más que nada. Porque después creo que en potencia y todo, digo, hay que mejorar, sí, pero no estamos tan mal. Pero siempre es importante mantenerse. Aparte no va a ser fácil estar cuatro meses sin jugar oficialmente. Es duro, pero bueno, la cabecita tiene que ser fuerte para, te digo, estar bien en lo físico, en lo muscular, en todo. Para no perjudicarte en nada y bueno, en lo mental, ¿no? Que no es más importante. Pero lo bueno es que los chicos te hacen sentir uno más, por más que no estés jugando. Y es el apoyo mutuo que tenemos todos entre los compañeros. No, mirá, es un tema muy, un trámite delicado, más que nada. Todavía falta, todavía no se sabe nada. Lo peor que puede pasar es esperar un año más hasta que sí ya se pueda hacer. Pero bueno, ahora está en proceso, está en averiguación a ver qué se puede hacer para tratar de agilizar el trámite y de que pueda ser la naturalización antes del torneo que viene. Al regresar en el corazón de la fiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!